¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No me puedo quejar. Porque vi que estuviste así de fiesta, de pileta, de playa, de morfi, de mate. Te olvidaste el herbacoso de no sé dónde. No, no. ¿Tomaste batido en Navidad o no? ¿Es verdad que mientras todos comían un Vittelton Evo le entrabas al batidito? No. No, no es verdad. Perfecto. De todas maneras me imaginé que no era verdad. Pequé, pequé. ¿Pecaste? La semana pequé con la comida, lamentablemente, señor, perdón. Sí. Me mandaba esta señora que me prepara los batidos, me mandaba la foto. Me mandó un arbolito de esa marca. Mirá. Para que no me olvide. Pero no. Pero hoy voy a comenzar. No se preocupen. Que hoy es lunes. Hasta el 30. Hoy arranco la dieta. Hay que arrancar, hay que arrancar el lunes. Qué bárbaro, ¿eh? Pero estas fiestas son así, chicos. Por más que uno se proponga, indefectiblemente, hay tanta morfi. Sí. Dando vuelta, digamos, que... Es tan tentador. Es tan tentador. Es muy tentador. Justo se me cortó, no sé qué dijo el director. Qué dijo el director. ¿Qué dijo, diré? Perfecto, gracias. Es muy tentador. Está todo servido. La mesa está servida. Como diría que... Y alguno sopa, ¿no? Y alguno sopa. Aprovecha la mesa. ¿Otra de sopa? Y está grande. ¿Alguna gente? No. ¿En serio? Ya hay cosas que no pueden comer y sopita. Ay, no me digas. Infusión. Tiene que sacar. Un vasito de agua y sopa. Sacamos el comedor, el parido, lo ponemos a descansar. Bueno, ¿qué tiene para el día de hoy, Chachuli? Bueno, tenemos noticias muy importantes. Se vienen las cinco noticias que, bueno, más se han comentado durante el fin de semana aquí en la provincia. Hoy sirve más que nunca. No leemos ni el diario ayer. Así que hoy queremos informarnos de entrada. Lamentablemente no hay noticias buenas para el comienzo. Hay fallecimientos, hay heridos por arma de fuego. Todavía la gente no comprende de que tirar tiros al aire puede realmente tener consecuencias gravísimas. Y lo hacen todavía. Hay barrios que lo hacen. Uno fue, un caso fue en Fontana también. Todavía no pueden entender. Algo importante también, Isabel Grillo va a asumir el Superior Tribunal de Justicia. Una noticia muy importante también para la provincia. Entre tantos otros temas que vamos a hablar, Ariel, que son realmente muy, pero muy interesantes. Y como dice usted, viene muy bien porque el fin de semana no miramos el diario, no miramos las páginas, nos dedicamos a la familia. Y viene muy bien también hoy informarse con un buen... La verdad que pasó volando el fin de semana, familiaros sobre todo. Bueno, Uito, ¿usted cómo anda? ¿Cómo le va, campeón? ¿Todo bien? Todo bien, che. La verdad que muy lindo, la he pasado. No solo he tomado sopa, sino comí matambrito, chanchito. Y estoy medio caidito. ¿Qué hubo en esa mesa? De todo. Mucho amor sobre todo, mucha alegría. Muy rico. Comí matambrito, que algunos nos comen, ¿eh? No. Y la verdad que es un privilegio. Y sí. Es un privilegio. La verdad que sí. Pero en serio estamos mal de la toma. Y tomé, la verdad, tomé mucha Miller, lo que nunca. ¿Eh? Miller, perdón, el chivo. El lata, el lata. El lata, el lata. El lata. Aparte de... Te faltó que diga, una súper promoción que lo podés conseguir en Zoracatanga. El supermercado, amigo. El supermercado de los chinos, donde lo escucha a nadie en su programa. ¿Había promo? Oferta. ¿Cómo le meten oferta, eh? Yo no fui allá a la ruta como en El Flaco, porque El Flaco ya se había llevado todas. Pasá, pasá. Vos tenés WhatsApp, pasá esa información. No, 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 no. No, porque eso la juego solo, porque llevé todas las latas. Yo tengo un dato, un chino de la San Martín, ¿dijiste? Sí. Ah, sí. El chino de la San Martín. Sí, el chino de la... ¿Viste que los chinos se matan poniéndole el nombre? Sí, sí. ¿Para qué? Para que le digamos el chino de la San Martín, el chino de la... Del Alvear, el chino de... ¿Dónde está el otro? Calle 8. Pero los nombres, ¿viste? Que son Beijing... Sí, Chinchulancha. Chinchulancha. Sí. Hay uno que queda a venir a alvear al 99, se llama Cachichén. Cachichén. Bueno, escuchá. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Eso es lo que me pregunto yo un 26 de diciembre, ¿de qué vamos a hablar? No, te lo digo sin mirarlo. Con un dibujo... Supermercado. Y pone... ¿En vez de Roberto? ¿Viste Roberto? ¿Te acuerdas de Supermercado Robertito? Sí. El chino se llama Lobeltito. Lobeltito. Hay otro que se llama Camelo. Camelo, Camelo. De vuelto. De vuelto Camelo, Camelo. Me lo dijo el director por acá, es muy bueno. Muy bueno. Tardé en entenderlo, por eso. Sí, yo algunas cosas no le entiendo. Pero digo, que con un dibujo el Club Chapecoense trata de explicar a los más chicos lo que sucedió con esa famosa tragedia de este año llegando a Medellín. Es un tema muy fuerte, pero indudablemente quieren generar conciencia y lógicamente los chicos se deben preguntar, ¿qué pasó? Bueno, con un dibujo ya lo vamos a tener después en el transcurso... ¿En caricatura? De un buen día, sí señor. Bueno, tenemos los mejores goles del 2016. Ah, mirá. Obviamente, para los que nos gusta el fútbol, es para deleitarse los mejores goles del año que se está yendo, que se está despidiendo. Por supuesto, también, mire, ahí vemos uno de ellos, ¿no? Es que hay goles que son hermosos. Realmente, aunque se lo hagan al propio equipo, uno dice, qué golazo, con todo el dolor en el alma. Las jugadas más humillantes del fútbol en esta temporada 2016 también las vamos a tener. Algunas de ellas, por supuesto, no todas. Y, lógicamente, se termina el año, pero entre el 2 y el 3 de enero se viene el Dakar. Y, lógicamente, el Chaco va a estar de fiesta en esta competencia internacional. El gobernador Oscar Domingo Pepo, el fin de semana, recibió en su residencia a Juan Manuel El Pato Silva y también a Giorgio Carrara, que van a hablar del Dakar. Y también la presidenta del Instituto de Turismo, Mora Dicembrino, va a explicar lo que se viene entre el día 30 y 31 de diciembre. Mucho laburo, ¿eh? Así es. Mucho laburo. Entre los mejores goles del año, ¿está mi rabona al equipo de prensa de gobierno? Bueno. No. No, porque... Entre las humillaciones, ¿está mi rabona que le meto un cañazo de rabona? No, tiene que estar. No, porque eso me dijeron que estuvo muy bien editado. No, ¿cómo editado? ¿Está con testigos? No, porque hacen comparaciones en la jugada real y lo que se editó y hay muchas diferencias. ¿Ah, sí? Y sí, queda muy expuesta a la... Con razón yo parezco un robot cuando corro. Exacto. Yo pensé que era así de desarmado, pero no. Quizás está, quizás está. Por ahí una sorpresa y aparece como los mejores goles de 2016. Es bueno. Quizás, ¿por qué no? Para mí es el número uno. Quizás está. Por ahí aparece. Para mí. ¿Por eso? Para mí. En el fútbol de Mateo. ¿Eh? En el fútbol de Mateo. Yo doy fe que usted ha hecho muchos de esos goles y no han sido filmados. Por envidia a los camarógrafos, la verdad. Es la verdad. Porque estamos todos jugando. Pablito no puede creer que usted haga esos goles y él no. No, no lo puede creer. No lo puede creer. Y me pide. Y me pide. Y con la edad que tengo. Y con la edad que tiene usted y tiene Pablito. ¿Cuánto? ¿20 años más? Es cierto, ¿no? Es Pablito, la verdad, no puede ni caminar. Cámara 1, estamos hablando de cámara 1. El que lo tiene de frente, el que está tomando la yo, Witton Nelson. Bueno, vamos a hablar de mucho hoy, ¿eh? Atención porque vamos a tener recuerdos también de qué ha cambiado de la Navidad para ustedes. ¿Qué ha cambiado de la Navidad? Para ustedes viviendo esta última Navidad, ¿qué vieron de algunos cambios que hubieron? ¿No? Le digo más a alguien, antes que me olvide, lo quiero felicitar, no, lo quiero felicitar por lo que viene, por el gran Donato. Mi vida, sí. Se viene el Fantoche 2, Fantoche 2, próximamente, en un buen día. Voy a dejarlo más el heredero. Necesito de corazón, a usted la paso. Gracias, gracias, gracias. Espero que salga diferente a usted, si es así. Ah, bueno. ¿Cómo? Espero que salga igual a usted. No, a Rami, tiene que salir igual. Tiene que salir. Usted es el número. Vos sabés que, nada, hace tres meses que primero no se veía, estaba de espalda, después estaba con la pirita cruzada. Después nos dijeron que era nena y ahora confirmaron, nos mostraron, además, es lo que decían recién en la radio. Están las pelotitas, mi cielo. Ahí está la manchita, mirá que eso yo, estas son las, yo no veía nada, ahí veía como, estas son las cosas. Las pelotitas, sí. Las bolsitas. Y vio que... La bolita, mi cielo. Que ponen... Las bolitas del arbolito. Cecilia, vio que ponen el informe, el médico, que a veces no se entiende, y parece buen tipo. O sea, pusieron, y parece buen tipo. Si vio que no se entiende, dice... Don Nacho. Carado que sos. Sí, sí, sí. Muchos regalos cambiados, porque llegó papá Noel y en el arbolito todos decían Elena. Que era el nombre de mi hija, que venía, supuestamente. En un principio se veía confusión. Y muchos cartelitos de feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz navidad, Elena, 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 Elena. Y ahora quedó Elena no, o sea, está bien, Elena no, se viene Elena no. O sea, que no era raro, no era raro. Hablando de eso... Hablando de eso, saludo a Cachito Villasante, eh. Besito, Cachito. Saludo. Que serio, le mandó saludos a toda la gente del cual participó en el mundo. ¿Por qué se acuerda de Cachito? ¿Por qué se acuerda de Cachito? Elena no. Ah, perfecto. Bueno, Elu. Señor. Sigamos, sigamos, porque tenemos que entregarle la pausa, dale. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar de, por supuesto, la tecnología, también se meten todos los estratos de nuestra vida, y en este caso le toca la Navidad, los mejores memes de la Navidad. No sé si vieron alguno en internet, yo la verdad que vi, me reí mucho, más que nada con las cuestiones políticas, ¿viste? Ah, hay mucho. Ah, mirá vos. Mucho con las cuestiones políticas. A mí me contaron una de Perón con el gorrito de Papá Noel, muy buena. Perón. Perón. Claro. Perón, Perón. Perón, Perón. Perón, Perón, Juan Domingo, Perón. Perón, que es el domingo. Sí, muy importante. Bueno, también vamos a hablar de que vieron esta última tendencia de compartir noticias sin siquiera leerlas, pero aparte que son falsas. Sí, o viejas. Sí, o viejas. O viejas. O viejas, también. Entonces Facebook lo que va a hacer es cansado también de tanta publicidad engañosa, de todas estas noticias que no son ciertas, van a publicar, en las noticias van a poner como un tilde de veracidad, van a hacer que se distinga si realmente esto es cierto o es dudoso. Qué bueno. Entonces a la hora de leer uno por ahí dice, bueno, si esto no sirve, esto es cierto, no, esto no es cierto. Esa es una de las cosas que va a estar publicando Facebook ahora, sumándose más que nada en busca de la verdad, como quien dice. Y también, por supuesto, todo el avance tecnológico que tenemos respecto de nuestro futuro. ¿Qué nos va a pasar en el 2030? ¿Cómo va a estar el planeta y las tecnologías respecto de los próximos años? Lo único que sé es que yo quiero que el mundial se juegue entre Uruguay y Argentina en el 2030. Qué lindo, Sería. Eso. Lo único que me importa del 2030 es que el mundial se haga en Uruguay y Argentina. Si se juega ahí, yo estoy, usted me va a llevar. ¿Cuánto falta? Sí, vas a estar. Faltan muchos, eh. No, pará, falta. 13 años. Y ya voy a decirle a Ariel, chequea Montevideo. 13 años. Pará, faltan 13 años. Vas a tener 74. No, no, no. Vas a estar impecable, Hugo Nelson. Vas a estar impecable. El 2030 vas a estar igual que ahora. Dios los oiga porque hoy los escucho bajo. Señor, vamos a una pausa. Este es un buen día. Aquí estamos con este programa post-Navidad, donde vamos a hablar de todo un poco y obviamente también de números. Porque vamos a ver qué ha pasado con las ventas, por ejemplo. Claro. Uno de los temas que tenemos para hablar el día de hoy. Sí. Se viene el sorteo del auto por el compra de local. Hay que comprar acá los juguetes, los regalos. Tenemos que comprarnos entre nosotros, que realmente está buenísimo. Así que, bueno, de todo esto hablaremos a la vuelta de la pausa aquí en un buen día. Ya venimos.